¿Qué es la prioridad de la juventud? Y sobre todo, la principal causa de sustancia más adictiva ha sido el cannabis, segundo también de las nuevas tecnologías, la antología de la comunicación y también de los fuegos patológicos. Sin duda, es uno de los grandes problemas y uno de los grandes retos a los que nos estamos enfrentando, tanto los profesionales como el resto de la sociedad. Entre la unidad de drogas, a través de nuestros profesionales, también en coordinación con los servicios sociales comunitarios de los municipios mayores de 20.000 habitantes y también de los municipios mayores de 20.000 habitantes, pues estamos intentando abordar este tipo de problemas. No solamente trabajamos con los jóvenes y con las familias, sino que también trabajamos con aquellos jóvenes que están internados o que están en centros de acogida. Crea esa red también, como digo, de intercambio de conocimientos, pero también afectiva, de dar fuerza para mantenerse en ese trabajo que no siempre tiene los resultados que quisiéramos y que sobre todo en prevención los resultados se ven a largo plazo. Entonces también, claro, cuando uno hace un trabajo duro lo que quisiéramos es ver los resultados inmediatamente. Y aquí esa necesidad de trabajar, pues el que los resultados los vamos a ver a largo plazo, también es necesario sostentarlo con toda la parte de red de compañeros y de equipo que tenemos detrás. Gracias.